feliz y bonito viernes les deseo gracias por acompañarme una vez más en un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es johan meligar y ya sabe que hoy estoy trayendo información en tendencia de diversidad de temas principalmente el estímulo económico el último paquete el nuevo cheque sabemos que está pasando mucho con ello y les traigo más información si es primera vez que se encuentra por acá pues ahí está estoy trayendo eso y mucho más y si quieres saber de otros temas también déjenmelo ahí abajito se lo agradeceré mucho nuevamente mi nombre es johan melgar y si usted aún no se ha suscrito le invito a suscribirse para que esté actualizado con todos estos temas y de paso me le deja una manita arriba con comentarios a este vídeo bien que vamos a hablar en este vídeo el estímulo económico pero el día de ayer joe biden y su administración ha recibido dos cartas dos cartas muy interesantes y también importantes no entonces solamente ocupado él y su administración una de estas cartas fue principalmente en apoyo a lo que es el paquete de 1.9 triones y la otra carta tiene un poco más de interés ya que algunos congresistas le están pidiendo más dinero al presidente y a su administración en cuanto a esos cheques de ayuda y no solamente eso es decir cuando hablamos de los cheques sabemos que estamos hablando de ese cheque que nos va a llegar una tan sola vez y hasta ahí llegó la cosa para muchos de nosotros no otras personas se han beneficiado gracias a dios también por el desempleo con que tanto están sufriendo y que se está sufriendo a nivel nacional pues bien en este en esta carta en esta petición están pidiendo que los cheques sean recurrentes es decir mes tras mes tras mes hasta que termine la pandemia una impresionante e interesante propuesta y que le están haciendo en esta carta y que le están pidiendo pero eso sí esperemos que no vaya a estropear lo que está planeado de aumento pues bien le vamos a hablar de estas dos cartas que es cada una de ellas la primera la primera fue en apoyo al paquete del COVID que ha presentado el presidente Joe Biden esta fue de parte de 120 economistas del país todos ellos de un buen nombre de importantes universidades con mucha experiencia trayectoria y bueno todos ellos firmaron esta carta en apoyo al paquete de 1.9 triunas presentado por Joe Biden diciendo también que el de 900 millones que fue firmado por último ya por ex presidente Donald Trump no fue suficiente que era una ayuda muy pequeña y para las cómo están las cosas en el país se necesita una mayor inyección de dinero entonces ellos dijeron en pocas palabras que ese paquete fue demasiado poco y demasiado tarde para abordar el enorme deterioro de la actual situación en nuestro país pues bien es un listado enorme 120 personas le repito importantísimos de gran nombre y mucho más y ha sido compartida esa carta de parte de ellos especificando el por qué porque se necesitan ese dinero y respaldando todo lo que él ha estado diciendo con respecto a este paquete bien la otra carta es un poco más interesante que yo ya que esto es como quien dice una nueva propuesta sabemos que le han estado lloviendo propuestas a la administración del presidente desde antes que de tanto dinero que llegue con esto y bueno a fin de cuentas se supone que ya estamos relativamente seguros con un paquete que se va a ocupar la reconciliación para que este pase tanto en la cámara representante en caso de que haya una necesidad que se espera que no pero que en el senado si ahí va a tocar aplicarlo para que este sea aprobado y bueno hay 50 congresistas que son parte de la cámara representante que al parecer no están de acuerdo con esta ayuda en su totalidad ellos quieren más y obviamente imagino que Bernie Sanders feliz de ver ese tipo de propuestas pues bien fueron más de 50 representantes y todos ellos pues obviamente son del lado democrático ellos son los que están haciendo esta petición a Joe Biden hicieron una carta la firmaron y se la enviaron a él y a su administración para que estos pagos de ayudas sean de manera mensual sinceramente creo que va a estar muy difícil a estas alturas ya relativamente se habla demasiado del otro ya hubieron muchas negociaciones al respecto y los republicanos como ya sabemos están totalmente opuestos a ellos estos si empiezan a mandar todavía más dinero pues va a ser todavía más crítico para que ello pueda pasar pues bien este grupo de representantes demócratas que están liderados en esta ocasión por Ilian Omar que enviaron esta carta del día jueves ellos piden que se envíen cheques de estímulo de manera irregular como les comenté antes hasta que termine la pandemia que el solo pago de 1400 no es suficiente que eso rápido se va a desvanecer que rápidamente lo van a utilizar en una que otra necesidad que tengan o tal vez para alguna trazo en alguna deuda una hipoteca lo que sea lo van a ocupar y se acabó llegó es más bien cuando llegue ese cheque probablemente ni lo van a ver porque ya lo tienen ya ocupado en algo entonces no es suficiente es sólo como quien dice una ilusión entonces pero hay algo que también quiero aclararles aquí en esta carta firmada por como les digo está Irán Omar está también Pramila Hayapal Alexandra Ocasio Cortés que le encanta andar en todo esto se ve que es así al estilo Bernie Sanders y pues bien en esa carta no especifican de cuántos son los cheques que ellos están solicitando para los estadounidenses no dicen claramente la cantidad sino que dicen que puede ser uno de los como uno de los paquetes anteriores o propuestas que ellos han estado haciendo por ejemplo sabemos que Alexandria Ocasio Cortés ha estado sumamente activa con Bernie Sanders pidiendo dos mil dólares mensuales eso estaban pidiendo ellos y que al final de cuentas nunca se ha dado entonces puede ser que estén insinuando que quieren dos mil dólares mensuales para todos o mil cuatrocientos dólares mensuales para todos o seiscientos dólares para todo es decir son una diversidad de cantidades sabemos que hasta la fecha primero recibimos de mil doscientos luego recibimos de seiscientos y el que está por venir se supone que es el de mil cuatrocientos entonces podría ser que una de estas cantidades sean las que ellos estén manejando o también la otra que es de dos mil que es todavía más difícil no entonces ellos pusieron en esa carta y dijeron un cheque más no es suficiente y eso se lo mandaron a decir al presidente y a su administración de él y Kamala Harris de manera textual en la carta dicen que se envíen los pagos recurrentes no dice pagos recurrentes hasta que la economía se recupere ayudará a asegurarse que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas dar soluciones raciales equitativas y acortar lo largo de la recesión sabemos que de momento el paquete presentado por Joe Biden en el desempleo por ejemplo va hasta una extensión hasta septiembre y esto no es el desempleo estos son cheques extra de ayuda que ellos están pidiendo y ojo a eso porque en este paquete o en esta petición que están haciendo de esos cheques de ayuda ellos quieren que se integre en el paquete que está aparentemente por firmarse a unas semanas entonces esperemos que esto no vaya a generar ningún atraso ya que son más de 50 representantes demócratas que están en esto entonces ya si de a estas alturas se van a poner que no lo quieren firmar porque quieren que incluyen estos cheques esto podría ser un dolor de cabeza para todos nosotros y obviamente para Joe Biden y su administración esperemos que no sea así la verdad eso se ve demasiado difícil sin embargo la cantidad que están en este en esta carta y haciendo esta petición es alta vamos a ver y es solamente hay que estar con el ojo atento y escuchando ver qué pasa con ella algo interesante que ellos están también pidiendo en esta carta es que no se incluyan solo aquellas personas que hacen los taxes o impuestos y que están con pues ciudadanía residencia etcétera no ellos están pidiendo que hay que tomar en cuenta a todos entonces ellos dicen que este cheque de ayuda mensual hasta que eso mejore pues tiene que incluir también a aquellos trabajadores inmigrantes a aquellos refugiados y a sus familias además de ayuda por dependientes así que eso dicen ellos que hay que incluir a todos aquellos que pagan impuestos aunque no tengan derecho o permiso al trabajo pues bien esa información extraída de esas dos cartas recibió también el día de ayer Joe Biden y su administración interesante en las dos una pues de apoyo solo confirmando que si hay necesidad de un paquete tan grande como que quiere pasar y dos pues piden más piden más y más así que vamos a ver en qué termina eso y le vamos a estar actualizando sin duda alguna al tener cualquier información así que gracias por acompañarme una vez más mi nombre es Johan Medgar si aún no se ha suscrito suscríbase para que esté actualizado con esos temas que yo les estoy compartiendo me le deja una manita arriba si tiene preguntas comentarios sugerencias déjenmelas ahí yo lo voy a estar respondiendo a todos y cada uno de ustedes y si no lo logro pues lo voy a intentar sin duda alguna gracias por acompañarme y que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en un próximo video